Con la procesión extraordinaria de la imagen de Santa Ángela de la Cruz han concluido los actos con motivo del 75 aniversario de la llegada de la congregación religiosa a nuestra localidad. Los actos han contemplado un triduo y la edición de un boletín conmemorativo de esta efemérides. Fue en marzo de 1939, un mes antes de finalizar la guerra civil, cuando la comisión gestora que regía los destinos del Ayuntamiento de Osuna dio cuenta de la recepción de una solicitud realizada por las hermanas de la Cruz. Pedían que se les facilitase un espacio para instalar convento en nuestra localidad. El lugar señalado fue el antiguo edificio del Espíritu Santo, por entonces colegio de primaria. Con la cesión de aquellas instalaciones comenzaba la andadura de la labor social. El establecimiento que desde finales del siglo XVI había sido casa de expósitos dedicada al cuidado de niños huérfanos recuperaba su carácter asistencial de la mano de una congregación de monjas fundada en Sevilla por Ángela de la Cruz en 1875. Desde sus comienzos su labor se centró en el cuidado y auxilio de pobres, enfermos, necesitados, niños, huérfanos o sin hogar y en general hacia todo aquel que la reclamara para cualquier necesidad material o espiritual, elevando a categoría el fin que justificaba la creación de la congregación, el ejercicio de la caridad y el amor desinteresado a los demás desde el convencimiento de darse a quien lo necesita sin pesar, sin medir, sin contar, haciendo esta labor con absoluta dedicación y transmitiendo siempre alegría, entusiasmo y vocación. Por todos estos motivos el Ayuntamiento de nuestra localidad quiso reconocer esa entrega a los demás en febrero de 2016 y en su séptima edición de los premios 28 de febrero con motivo de la celebración del Día de Andalucía.